Yo nací en el mar y toda mi vida es la herencia que mis padres me dejaron. Los riesgos se corren en todas partes, de hecho sabemos que es muy peligroso andar en el mar y pues claro que buscamos los medios de que la naturaleza no nos perjudique tanto. Yo creo que si no se toman medidas responsables, tanto las autoridades como el gobierno como nosotros mismos, no nos agarramos de la mano y buscamos la forma de cuidar más los recursos y buscar un mejor aprovechamiento, creo que la tendencia sería terminar con las especies si no las cuidamos.